¿Cómo estás José Luis? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, un placer que estés con nosotros. Gracias por la invitación. La verdad que obviamente uno no sabe, me siento como esos técnicos de fútbol que tiene a Messi, a Agüero, a Higuain, no sabe a quién poner y yo la verdad que no sé cómo empezar con todos los temas económicos que hay mi charla con José Luis Espert. Pero para, supongo, interpretar lo que a muchos realmente ya a esta altura les resulta muy preocupante y hoy hemos tenido alguna declaración de esta señora Pimpi Colombo que ha dicho que la inflación, en otras palabras prácticamente no existe en la Argentina, no es un problema. Te tiré un paso en cortada como para que te explayes. Pimpi Colombo es parte del problema de negar la inflación, digamos, así que, digamos, Pimpi Colombo junto con todo el equipo que ha colocado Guillermo Moreno en el INDE, que es culpable de haber destruido el Instituto de Estadística de todos los argentinos. Y será difícil probarlo, digamos, pero han cometido durante seis años de manera sistemática el delito de adulteración de datos. Así que, viniendo de una persona tan cercana al principal responsable de la destrucción del Instituto de Estadística de todos los argentinos, me parece como escuchar de parte de un genocida decir que lo que se hizo luchando contra la subversión o contra otra etnia está bien, digamos, ¿no? Estamos hablando de la persona que es responsable, principal junto con otro, de la destrucción del Instituto de Estadística de todos nosotros. Ahora, mucha gente, perfecto, entendido hasta ahí, que admite que, obviamente, la inflación oficial es mentira y que tenemos como mínimo 25-30% de inflación, dice, bueno, pero no es tan grave 25-30% de inflación. Y es sostenible en el tiempo. Podemos durar con esta inflación mucho tiempo. Yo creía que no, que cuando la inflación llegaba a ciertos niveles, entre ellos estos, entraba como en una lógica de espiral siempre creciente. Entonces, ¿está preparado frente a un problema grave, manejable, que no importa? Bueno, vos haces dos preguntas en realidad. Exactamente. En primer lugar, es un problema muy serio, muy grave. Si no, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el último medio siglo. En el último medio siglo, el consenso que en el mundo hubo en cuanto a que era importante luchar contra la inflación fue tan grande que hoy la inflación en el mundo ha dejado de ser un problema. Se acabó, salvo tres o cuatro entre los cuales estamos nosotros. La segunda demostración de que es grave el problema es que Argentina, con solo 25, 26% de inflación, que para los estándares argentinos es nada, Argentina está entre los 10 países con mayor inflación del mundo. En el mundo hay 230 países, Argentina es top 10 en inflación, con una inflación que es el 10% de la inflación que tuvo durante los 70 y los 80. O sea, durante los 70 y los 80, Argentina también era top 10 en materia inflacionaria. Pero la tasa de inflación de Argentina en ese entonces era la homérica cifra de 250, 300%. Hoy, con el 10% de esa inflación, Argentina sigue siendo top 10. Entonces, lamentablemente los que te dicen eso, los que piensan así, se olvida que hay un mundo que ha progresado de manera absoluta en la lucha contra la inflación y hoy, contra una inflación que es nada para nuestra historia, estamos top 10. Ahora, te voy a pedir que hagas una explicación al revés, porque generalmente uno entiende que tiene que explicar para el que menos sabe, el que está menos informado de estas cuestiones o incluso menos instruido. Yo acá al revés, porque creo que la gente común, el ciudadano de a pie, sabe el cáncer de la inflación. Está desesperada. Está desesperada. A ver, la gente, segundo gran argumento de por qué la inflación es un problema, vayan a preguntarle a los que piensan que no es un problema, qué le pasa a la gente con ingresos fijos hoy para llegar a fin de mes. Porque además 25, 30 es de promedio, en la canasta familiar debe ser 70. Pero por eso, cuando vos tocás la canasta familiar, que es básicamente el 100% del gasto de la persona de ingresos medios y bajos, esa gente tiene cada vez más problemas para llegar a fin de mes. Bueno, entonces justamente, vuelvo al principio y te pregunto que le expliques a los que se supone son expertos en la materia, ¿por qué la inflación es un cáncer? Porque la gente común, la que no sabe nada, esa lo tiene claro. Bueno, volveré un poco a la respuesta inicial. ¿Por qué es un cáncer? Porque si todo el mundo le ganó la lucha contra la inflación, evidentemente es un problema o es un cáncer, como quieras decirle. Además, me parecería de loca que en un país que tuvo hiperinflación se pueda llegar a defender una inflación que es 5 veces la inflación internacional. La Argentina tuvo hiperinflación, no puede darse el lujo de tener estas inflaciones. Segundo, nuevo motivo por el cual es un cáncer. Argentina hace 2 años que está con la economía estancada y con una de las inflaciones más altas del mundo. Y en parte está estancada como consecuencia del desconocimiento de parte del gobierno de que hay inflación en Argentina. O sea, hoy Argentina ya hace 2 años que está perdiendo puestos en el ranking mundial de naciones. Argentina volvió hace 2 años por culpa de desconocer el fenómeno inflacionario en decadencia otra vez. Está perdiendo puestos contra sus pares porque casi Argentina no está creciendo y sus pares siguen creciendo 5% por culpa de un gobierno que niega la inflación. Hay gente que te sigue discutiendo, José Luis, que la emisión monetaria, es decir, la superabundancia de billetes, no tiene nada que ver con la inflación y que es una conducta de unos cuantos vivos que aumentan los precios. Bueno, mira, la ciencia económica, la economía es una ciencia social, o sea, es medio un alien difícil de entender. Porque si fuera una ciencia exacta, una ciencia dura, como la física y la química, el experimento contrafáctico es fácil de hacer. Ahora, ¿por qué hay tanta discusión a veces en materia económica? Porque es una ciencia social. No social por cómo el político te la quiere vender, de que hay que tener en cuenta a la gente, porque qué político que hace política económica no va a tener en cuenta a la gente. Es una ciencia social en el sentido que el experimento contrafáctico no se puede hacer. En ese sentido es social. Ahora, dicho esto que da un poco lugar al chamuyo de aquellos que creen que la inflación es un fenómeno monetario, la parte científica de la economía ya ha probado de manera muy rigurosa que la inflación es un fenómeno básicamente monetario. Ya lo aprobó, está aprobado, hay econometría, hay estadística, hay mucha ciencia. Lo que pasa es que hay una parte de la biblioteca en Argentina que ha sustituido la parte científica por el chamuyo. Entonces, si vos sustituís la parte de la economía que es ciencia por chamuyo, te quedó el chamuyo más social. Entonces, te quedó algo que es puro verso. Puro verso, puro verso. Qué bien explicado. La inflación es un fenómeno monetario acá en la China y lamentablemente, para los ignorantes que niegan que la inflación es un fenómeno monetario, está probado científicamente que lo es. En el sentido siguiente, a ver, voy a ser preciso en esto. La inflación es un fenómeno monetario en el sentido que vos, cuando emitís por encima de la demanda de pesos, es como un bien. A ver, la persona que te niega... O sea, si fabricamos muchos de estos vasos... El precio de los vasos va a caer. La inflación es simplemente cuando vos emitís por encima de la demanda. Entonces, ¿cómo es posible que vos puedas explicar las variaciones de precios a través de la diferencia entre oferta y demanda de vaso, de lapicera, de saco, de zapato... Y no de billetes. Y no de billetes. Claro. Es una cosa esotérica. ¿Crees en un día como el de hoy, no? ¿Crees que sobre llovido, mojado, es decir, sobre este piso inflacionario, el gobierno, viste que ya se está hablando en el tema, y ya te voy cambiando a otros temas, de un ajuste de tarifas, es decir, que ya la cuestión no le da, y que viene luz, gas, energía, combustibles, bueno, toda una pléyade de precios públicos que se ajustarían. Yo acá separaría la discusión de nuevo en lo que puede llegar a pasar de lo que habría que hacer. No hay duda que puede llegar a pasar que acá comienzan a subir más las tarifas de los servicios públicos. Y creo que el gobierno va por ahí. Así como creo que en materia cambiaria, el desdoblamiento no está a la vuelta de la esquina, si es que no lo tocamos más tarde, sino que el gobierno primero va a ir por más aprietes sobre el turismo, sobre el giro de utilidades, sobre el pago de la deuda externa-privada, antes que un desdoblamiento. Ahora, sobre este tema, el gasto público en la última década creció un billón de pesos. A ver, lo repito, un billón de pesos de los nuestros. De los nuestros. O sea, un número uno y doce ceros. Ese es el crecimiento del gasto público en una década. Son 11 puntos del Producto Bruto Argentino que voló en la última década. Así que estamos hablando de un crecimiento alucinante. Los subsidios económicos, los subsidios a la energía, los combustibles, etcétera, olvidémonos de los sociales, eran casi cero antes del comienzo de la supuesta década ganada. Hoy son 180 mil millones de pesos. Ahora, si el gasto público creció un billón y los subsidios pasaron de cero a 180 mil, quiere decir que el gasto en subsidios es irrelevante para explicar la explosión que hubo del gasto público. Entonces, lo que primero tenemos que empezar a tener en claro, lo que estamos en el sector privado... Es una cuestión que tiene que ver con el gasto. Es que es absolutamente mentira que el gasto en subsidios sea importante bajarlo para bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal está causado por el resto del billón de pesos que no creció en subsidios, menos de un millón. ¿Y ahí qué tenemos metido? Ahí tenés el aumento del plantel personal en el sector público y el aumento de salario. ¿Un millón de personas? Hoy, no, hay tres millones de personas. No, pero nuevas, digo, ¿no? En el sector público hay trabajando hoy, tres millones es un millón y medio más, no un millón. Un millón y medio. Sumarle los jubilados, sumarle los que viven de planes sociales, tenés casi 12 millones de personas viviendo la plata pública. Los salarios públicos te cuestan casi 500 mil millones de pesos, o sea, medio billón de pesos te cuestan los salarios públicos. Que supuestamente están para prestar servicios públicos, además, ¿no? Y mirá vos la justicia que tenés, la educación que tenés, pública, la seguridad que tenés. Entonces, lo que primero tenemos que tener claro, lo que estamos en el sector privado, y lo que defendemos, además, la coherencia y lo que realmente queremos a este país. Tenemos que decir a la clase política, acá los subsidios son irrelevantes para aplicar el problema fiscal que tenemos. Acá, para aplicar el problema fiscal que tenemos, ustedes desde la política son los que son responsables. Y ustedes tienen que hacer el ajuste, en todo caso. No, encima que la pobre gente de a pie paga una inflación de casi el 30%, como vamos a ir en 2014, y muchas empresas están suspendiendo horas de trabajo, están adelantando vacaciones, y encima las empresas no pueden invertir porque tienen una presión impositiva salvaje. Que acá el problema de subsidios es irrelevante para explicar el problema. Entonces, es mentira cuando el gobierno ahora nos diga en breve que van a empezar a aumentar las tarifas, que ese sea el problema. El problema fiscal es por un problema que hay en el resto del gasto público que no es subsidio. Sí admito que el problema de los subsidios es otro problema. Vos tenés que ir a tarifas con precios internacionales para que se te deje de caer la producción de petróleo. Claro, y pueda venir alguien a invertir. Ese es otro problema. Claro, porque hemos destruido el sistema de precios. El problema de subsidios no tiene nada que ver con el problema fiscal de Argentina. El problema fiscal es un problema de clientelismo, amiguismo y corrupción. Es el problema fiscal. José Luis, ¿podemos salir razonablemente del CEPO? Y en todo caso, ¿qué hay que hacer? Porque supongo que tirar con una gomera una devaluación solamente queda sin reservas el Banco Central en cinco minutos. Mira, del CEPO se puede salir. Se puede salir y el gobierno tiene un enorme margen de acción. Gradualmente. No, no, yo creo que del CEPO tenés que salir urgente. O sea, los argumentos míos por los cuales habría que salir urgente del CEPO es que hace dos años que la economía está en esta inflación. Dos años ya la economía está en esta inflación. O sea, con inflación y sí crecimiento. Exacto. Y el CEPO ha sido clave para explicar el por qué Argentina está en esta inflación. Argentina está en esta inflación mucho por el CEPO. Porque el CEPO fue romper otra vez el derecho de propiedad. Ya lo rompiste en el 2001 con el robo de los depósitos a la gente, la pacificación de los depósitos. Lo volviste a hacer en el 2008 cuando anunciaste la eliminación de las FJP. La gente tenía un depósito de una FJP y se lo volaste. Vos sabés que yo estaba comentando que octubre y noviembre para la libertad son dos meses fatídicos. La ley de la FJP es de noviembre de 2008. La ley de medios es de octubre de 2009. Y la ley de mercado de capitales es de noviembre de 2012. Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, disculpame que... No sé dónde estábamos. Te había cortado en el que este tema era un atentado, digamos, contra el derecho de propiedad. Yo creo que el CEPO tenés que eliminarlo rápidamente. Porque el CEPO explica mucho del derrumbe de las reservas que tenés desde agosto de 2011 hasta acá. Porque es una cosa de loco que las reservas ya se han derrumbado. Cuando tenés un CEPO. Pero ¿por qué se derrumbó? En algún momento, digamos, la gente que te niega que la inflación sea un fenómeno monetario son los mismos que niegan la importancia de lo que son las instituciones. Y que vos podés hacer cualquier cosa con el sector privado. Y la realidad te muestra que la inflación es un fenómeno monetario y que vos no podés hacer cualquier cosa con el sector privado. Porque desde el CEPO la desconfianza fue tan grande que cada peso que pone el gobierno en el mercado para financiar su déficit o cada dólar que pone el gobierno en el mercado para pagar deuda pública llevándose reserva al central, la gente se lo lleva afuera. O en turismo, o repagando deuda externa, o se lo lleva al colchón. O el colchón, claro. Entonces, al CEPO hay que eliminarlo para que vos ayudes a que pares de perder reservas. Ahora, restablecer la absoluta libertad de cambios sin devaluar mucho más el oficial es como haber pretendido eliminar el corralito de Cavallo sin un plan muy fuerte de ajuste y de restitución de la confianza. Cuando Cavallo introduce el corralito en diciembre de 2001, rompe tanto la confianza que si no la restituías, terminaste en el corralón. Y ese plan, digamos, como para que esté en alguna medida respaldado el salir del CEPO, ¿qué tres o cuatro medidas debería contener? Vos tenés que eliminar el CEPO, poner el dólar oficial mucho más alto de lo que lo tenés, yo te diría que está cercano al dólar libre, inmediatamente un plan muy duro de ajuste fiscal y monetario, pero de ajuste del gasto de la política, no salir a aplicar tarifazos a la gente. Ahora, si el gobierno te va a vender libremente... Un segundito, un segundito. Entonces, el paquete que necesitas es este, quiero dejarlo claro. Yo no dije que hay que salir del CEPO sin plan antiinflacionario. Hay que salir del CEPO devaluando mucho más fuerte el oficial para que no te quedes sin reserva, pero automáticamente necesitas un plan muy duro de ajuste fiscal y monetario, de la política, no impuestazos o tarifazos. Ahora, ajuste fiscal y monetario... Esto es técnicamente lo que necesitas. ¿Te van a acusar de ajustador, digamos, de neoliberal? Yo a la ajustador le digo, al que dice que esto es ajuste, yo le digo, mira, la pobre gente que no tiene poder de lobby, no la que está vinculada a la política, el sector privado, todos los que estamos de a pie, los que están en este estudio, hoy le cuesta llegar a fin de mes sin ajuste, supuestamente. Vamos a suponer, como dice la Presidenta, que hoy no hay ajuste. El ajuste que está haciendo la gente de a pie es feroz. Andá a preguntarle a la gente que solo tiene ingresos para consumir alimentos lo que le pasa, a la persona que tiene que viajar, a la persona que tiene que trabajar. A la gente le cuesta llegar a fin de mes. Andá a preguntar al empresario si tiene chances de invertir mucho en Argentina, más allá de la desconfianza que tenga en el país, de un punto de vista de su rentabilidad. La rentabilidad en Argentina de las empresas está cayendo mucho y muy fuerte. Entonces, primera cosa que hay que tener claro, que acá hay un gran ajuste. En aquellos que no lo tienen que hacer, incluso el ajuste. Porque acá el desajuste que tenés en Argentina otra vez, es un problema fiscal y de gasto público. No es otro el problema. Hay otros problemas, pero el más grande es de gasto público. Si no lo haces, si no lo haces, es que vamos a seguir comiéndonos las reservas, devaluando cerca de la inflación, hasta que algún día nos quedemos sin reserva. Y ese día, ¿qué vas a hacer? ¿Y en estas condiciones cómo ves, digamos? Porque 2015 es un horizonte largo para estas condiciones tan rudimentarias. Mira, como siempre, todavía, no como siempre, como a veces pasa. Hoy todavía yo creo que el gobierno técnicamente tiene margen de acción para encauzar algo la cosa. Yo creo que este gobierno no tiene la cabeza para encauzarla definitivamente, porque cree que la inflación es un fenómeno monetario, cree que afectar el derecho de propiedad es irrelevante porque para el gobierno del sector privado somos como los humanos en Matrix, que somos pilas, que pagamos impuestos de los cuales ellos se sirven sin rendirnos cuenta. Dado la catarata de disparates de política económica que esta gente piensa y el desprecio que hay por el sector privado, no tienen chance de encauzarlo definitivamente. Pero sí tienen chances de patear de manera coherente la pelota para adelante. Mirá lo que te digo, ¿eh? Patear la pelota para adelante pueden hacerlo todavía. Ahora, negando que la inflación es un fenómeno monetario, negando que comiéndote las reservas vas a llegar a una situación de mucha tensión, me parece que lo único que vamos a hacer es agregar los problemas. Yo creo que los próximos dos años lo ideal sería hacer algo de ajuste o moderar, si no lo quieren hacer, por lo menos que pateen la pelota de manera coherente, por ejemplo, mandando al Banco Central a hacer déficit de cuáles y fiscales. Tengo un par de preguntitas barra temas finales, José Luis. Uno es el tema energético, en cuanto al déficit que tenemos de contar con energía, a la incapacidad de atraer inversiones en el sector, y a lo que nos cuesta por año pagarla cuando la tenemos que comprar afuera. Ahora, eso, digamos, en parte, bueno, lo contestaste creando un clima de inversiones mediante los precios para que la gente venga a invertir, pero ¿tiene solución en el corto plazo? Técnicamente tiene solución, y lamentablemente la solución en el corto plazo es ajuste de tarifas para lo que es energía, sin duda. No para solucionar el problema fiscal, insisto, simplemente para darle una rentabilidad racional. Ahora, ¿el ajuste de tarifa no le pega también al tipo de a pie que vos muy bien...? Sí, claro, sí, claro. Pero en este tema, ahí sí que no hay tutía. Si vos querés parar el derrumbe en la producción de energía en Argentina, el productor de energía tiene que recibir precios internacionales de la energía. Bueno, te hago una última, porque... Ahora esto no va a ocurrir, probablemente sigamos, nos vamos a ir comiendo las reservas para financiar en parte el problema energético, sin duda. Porque, bueno, como típico país que mucha explicación no tiene, en medio de todo este panorama que has descrito, que no podría estar más de acuerdo, sin embargo tenemos un boom de la bolsa, de los precios de las acciones de las compañías, de los bonos, entonces decimos... Ah, no, el mercado está descontando, cree que esto terminó, que va a cambiar, las compañías están baratas y compran acciones. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso, sí, sin duda. ¿Hay algo de eso? Sí, claramente, sí. Sí, la sensación que podías estar arreglando el problema del default de la deuda afuera también, la sensación, estás lejos todavía de solucionarlo, pero la sensación que podrías hacerlo, el hecho que el kirchnerismo tiene ya fecha de vencimiento, es claro, también es alentador, porque claramente cualquier opción que no sea kirchnerismo a partir de 2015 es una opción mucho más razonable, más civilizada que el kirchnerismo, y eso es alentador, por supuesto. Y al... Bueno, ahora sí, la última, a esto que mencionabas, al frente exterior, exacto, a la deuda, holdouts, todo lo que queda en pago por el otro lado, porque ahora arreglamos algunos juicios chicos en el CIADI, pero nos quedan juicios más grandes, entre ellos el de Repsol, el Club de París, ese frente como es. Yo creo que hay dos temas que hay que seguir con mucho cuidado hacia adelante, fuera de lo estrictamente económico. Uno es la salud de la Presidenta, como vos hablabas hace un rato con este doctor, el clima político alrededor de la derrota electoral que ha sufrido el gobierno en las recientes elecciones legislativas, ¿qué rellenamientos hay? De la Sota se le iba a decir el mismo domingo a la noche que esperaba un pronto restablecimiento de la salud de la Presidenta, pero también esperaba discutir pronto la coparticipación de impuestos. O sea, a la Presidenta, a los gobernadores se le van a venir para pedirle más plata de cara a las elecciones de 2015. ¿Qué pasa con la política de acá a 2015? Y el otro tema es el tema de todos los sistemas externos de deuda que tenés, el tema juicio en la mayor es el más delicado. Ahí la cosa está así, Carlos, para vos y para la gente, para que tenga claro, porque el gobierno miente en todo y también miente sin parar en el tema de la deuda. Argentina viene perdiendo este juicio en el tema de fondo 2 a 0. Le queda un tercer partido que es la Corte Suprema Americana. Pero en primera instancia y en segunda instancia a la Argentina le dijeron ustedes a esta gente que está litigando y que no aceptaron los canjes le tienen que pagar el 100% de lo que están reclamando. No lo digo yo, lo dice la justicia americana. En primera y en segunda instancia. Argentina ha apelado a la Corte Suprema a ver qué pasa. pronosticar un fallo de la Corte Suprema no creo que tenga sentido, pero parece ser poco probable que tuerza dos fallos en el mismo sentido. Así que el juicio argentino lo tiene perdido en esencia en el tema de fondo, que es pagarle a los que litigan lo mismo que a los que aceptaron los canjes. Ahora, ¿por qué no pasa nada en el tema este? Porque hay tricuñuelas legales, el no innovar, que en inglés es el state, que va a existir y va a prosperar y va a continuar hasta que la Corte Suprema decida tomar el caso y fallar o no tomarlo directamente. Así que tenemos a lo mejor todavía seis, siete meses, un año más todavía, donde esta tricuñuela jurídica impide enfrentarnos a la decisión de acatar y pagar o desacatar y defaultear. Pero acá yo te diría, en el tema de fondo en Argentina, como Argentina es grosera, hay que discutir los temas de fondo, en el tema de fondo Argentina perdió el juicio. O sea, la justicia americana le dijo a la Argentina ustedes tienen que pagar a los que no aceptan los canjes el crédito original, no con quita. José Luis, te agradecemos muchísimo que te hayas llegado hasta acá y hayas compartido este ratito con nosotros. Muy claro, como siempre, José Luis Esper.